Dile amor, no te monto La gente de Susa, hermano Ale Los que me buscan de enemigo Se mueren Dile omega No me vuelvo a montar el motocón Yo si de esta tarde lo vivo no respondo No me vuelvo a montar con ese loco Ese tipo me dio un susto que se me salió en la mano Un día llego de trabajo cansado y desesperado Y me quedo en la parada donde estoy acostumbrado Pero no hay un carretunto, ni un amigo, ni una bola Un solo motorista y un Yamaha así es sin cola Lo pienso más subirme pero quiero llegar Y me monto con el tipo sin parar ya nada Al momento de montarme el teléfono vibra Lo primero que sentimos para rescate los palitos Estoy yo casi en el suelo, asustado y empada Pero pongo el celular para ver que llama Cada reno como yo pude y le dije llamarita Porque iba haciendo el pito el maldito más ahorita Y en la curva se acostaba y el sueño no respetaba Yo le quería bocear y se me salía la baba Y su caos por camino iba yo pero después Un perro se atravesó y le dimos como es Le dimos, le damos, al perro lo matamos Rodamos, dimos vueltas, nos guayamos y nos pelamos Mi hermano pito, es que acaso a ti te llegue de la vida Adelante, adelante ¿Dónde está? Allá DJ Joey Oyeravá Ahí me va a montar en cuanto a fondo Si de él hasta algo vivo no respondo No me vuelva a montar con ese loco Ese tipo me dio un suto que se me salía en la moto A mi jardín y celulares, una cena que llevaba Se me rompió los zapatos, a tu tienda le faltaba Con los ojos colorados y el pantalón se baratao Las piernas temblorosas y me bajan por todos lados No ajustaste sal de arriba y yo por poco me muero A mí es 30 motoristas y como 30 pasajeros Por eso a los motoristas les quiero aconsejar No sé cómo ustedes quieran, pero no como tú Y no me vuelvo a montar el motocon, yo Si de ese aspecto vivo no respondo No me vuelvo a montar con celoso Ese tipo me dio un suto que se me salía en la moto Dale mambo Sí, Dios, venga Este mambo va corriendo Que se le salgan los mocos Tu risa Tu risa Oye, espeso Adelante con el mambo Dale mambo, vamos a margar El omega con Mambo violento El fuerte De varones Mambo, 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 mambo Y no me vuelvo a montar el motocon, yo Si de ese aspecto vivo no respondo No me vuelvo a montar con celoso Ese tipo me dio un suto que se me salía en la moto Yo te lo dije Yo te lo dije Que no te monte Que puede ser Que tú te volte Que tú te guayes Que tú te peles Y el men violete pica y te duele No me te lo dije Que no te monte Que puede ser Que tú te volte No me vuelvo a montar el motocon, yo Si de ese aspecto vivo no respondo No me vuelvo a montar con celoso Ese tipo me dio un suto que se me salía en la moto Revolucionando el mambo Oye, jaguar Tú no sabes Oye, chapo, chapo Cámbialo En los malacons Pero con quién Mambo violento Dile varones, escuete Tú estás llorando Dale mambo, dale mambo, dale mambo Más persiguen los mameros Dile tú, escuete Dile tú, escuete